Bueno, aquí estamos ya con nuestras invitadas a esta hora de la tarde. Diana, Isabel y Brillantina. ¿Cierto? O Diana, Isabel, Brillantina. Lo que pasa es que yo soy Diana, Isabel, mi nombre compuesto, Isabel, Cristina. Isabel, Cristina. Y él. Y él es. Elizabeth. Elizabeth. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Que además Elizabeth está cumpliendo años así como visoparroquial, entonces un feliz cumpleaños. ¡Bien! Bueno, Claun Hospitalarios, cuéntenos acerca de esto. ¿Qué es? Bueno, Claun Hospitalario es el payasito normal que conocemos, pero que tiene un enfoque en llevar a los hospitales, hogares de abuelos, fundaciones de niños, llevar la alegría, transformar esos momentos tristes que se viven en estos lugares, que generalmente son como sacar a todas las personas de su ambiente normal, sacar a los niños de su casa, de su colegio, y llevarlos a un lugar desconocido. Entonces, el Claun Hospitalario se encarga de ir allí y transformar esos momentos pequeños, porque lo que compartimos son raticos, pero son raticos que van a quedar para siempre en su vida. ¿De qué manera se comparte con las personas que están enfermas? Bueno, nosotros vamos y hacemos una visita, o sea, siempre vamos al hospital, preguntamos quiénes son las personas que son más vulnerables, están más solos, tienen situaciones más difíciles, y nos visitamos, vamos, tocamos, preguntamos si podemos entrar, y ya llegamos con toda nuestra alegría, con nuestras canciones, los juegos, los globos, con todo lo que tenemos, la magia. ¿Y qué pasa? Bueno, digamos que con los niños es más sencillo y es más fácil, ellos reciben ese tipo de actividades muy sencillos, me imagino que con mucha alegría, ¿por qué pasa cuando es una persona adulta, un anciano, que ustedes llegan a cantarle, a bailarle, cuál es la percepción de ellos como pacientes? En la mayoría de los casos, ellos nos acogen como con mucha dulzura, pues porque inclusive nos basamos como en la improvisación, cosas muy cotidianas, algo tan sencillo como esto, aquí es la piñata, un ejemplo, le preguntamos si ellos se quedan como, ¿cuál piñata? O te siguen el cuento, sí, pero ya se acabó la torta, o llegaron tarde, o sea, ellos, nosotros tratamos de que se involucre en un cuento, para sacarles una sonrisa, es básicamente eso. Bueno, lo más cercano que tengo, o sea, la primera referencia que se me viene a la mente es Patch Adams, ¿no? Correcto. La película que se basó justamente en la historia de este médico y cómo cambiaba definitivamente los corazones y cómo tocó las vidas de las personas con quienes comparte diariamente. Sé que ustedes tuvieron contacto con él en el Perú, más de 120 payasos de todo el mundo lo hicieron y esto inspiró de una manera muy, muy grande el trabajo que vienes realizando desde hace cuatro años, aquí en nuestro medio, cuéntanos de esto. A ver, yo soy bacterióloga y siempre pensé que tenía que tener una forma bonita de llegar a mis pacientes, o sea, que no era solamente a través de una muestra, sino que yo quería llegarles de otra forma. Conocí a Patch, conocí, alguna vez vino a Colombia y a hacer unas entrevistas y fui, inmediatamente fui, me enamoré de todo el cuento que hacía Patch, pero además aquí en Medellín había un grupo que hacía talleres para hacer esta labor hospitalaria. Inmediatamente me metí en ellos, luego ya apareció la ida con Patch a Perú y pues no tenía ni idea que era eso, pero yo decía, eso debe ser lindísimo. Eso es muy bueno. Sí, 120 payasos, eso no debe ser pues nada feo. Entonces me fui con él y con esos 120 payasos y estuvimos en una zona muy linda del Perú, en la selva, en Iquitos, con poblaciones muy pobres en las que nosotros no llevábamos nada. De hecho, lo que llamamos es amor, abrazos, que era una población que no sabía recibir un abrazo, pero que cuando llegábamos brotaban de la tierra todos estos niños como si, como si, o sea. Como vino a mí. Sí, sí, de verdad, que era una experiencia. Como necesitábamos de amor. Mira, Patch, ahí, además de estar en Perú. No le gustan la foto, no le gustan la foto, porque tienen uno que tomase la foto. Así es conmiguitos. Sí, pero además de estar en Perú, también tuvieron la oportunidad de estar en un pueblo de Italia. Vamos. Van para allá. Vamos, si Dios quiere, y con la ayuda de las personas de corazón grande que quieran apoyarnos, vamos a ir a un pueblo de Italia que se llama el Monte Sanguiuto, donde se reúnen también payasos de toda Europa y del mundo. De Colombia, la verdad es que no han ido nunca. Es una semana entera. Es una semana entera en que el pueblo se viste clown, todo el mundo gira en torno al pueblo. Todo el pueblo. O sea, las escalas las pintan, los árboles los visten. Es una cosa linda. A la iglesia le ponen una nariz gigante. Pues yo... Y entonces, bueno, hay que recoger. Sí, estamos en ese proceso. ¿Cuántos son? ¿Cuántos clavos? No, ahorita voy a ir solamente yo, porque la invitación puede que me la hicieron, pero la idea es que cada año vamos a seguir yendo, pues... ¿En qué meses? Es ahorita, el 24 de septiembre al 2 de octubre. Bueno, hablemos un poquito, porque es que hay muchas formas de vincularnos para que este trabajo tan lindo que hacen siga creciendo. Claro. ¿Verdad? Pero ustedes han transformado muchas vidas, han sido testigos en medio de las sonrisas de dramas verdaderamente conmovedores. Hablemos un poquito de esas historias, sueños que alcanzaron o que han alcanzado a cumplir. Hay historias también que se quedaron con un final, digamos, de puntos suspensivos. ¿Te acuerdas? Aprovechamos la historia de un joven, un joven que tenía cáncer, el que le conseguimos... Mario Lejani. El jugador de fórmula. El jugador, o sea, él era, ¿cómo se dice? Aficionado al nacional, o sea, amante al fórmula. Hinchada, esa es la palabra, qué pena. Hinchada al nacional y pudimos contactar a alguien para que fuese y lo visitara y... Mira, Mario, Mario, yo llegué a su casa y Mario, su vida giraba en torno al nacional. El tapete, la cobija, todo. Y él estaba en una etapa ya terminal. ¿Cuántos años? Tenía 14 años. Yo dije, no, o sea, aquí lo único que Dios me... o sea, Dios iluminame y Dios me iluminó diciendo, oíste, qué jugador te gusta. O sea, pero es que ese equipo tan malo, me dijo, Sherman, y le dije, Sherman, yo no lo conocía, no tenía ni idea quién era él. Pues me decís, Sherman, y yo qué. Sí, Sherman Cabalú. Sherman Cárdenas, hermoso, yo lo amo, porque nos ayudó mucho, porque sin tener idea, porque hacía mucho tiempo, pues el nacional hacía días, no hacían este tipo de situaciones, no tenía, vivía esas situaciones, y él fue y nos acompañó. ¿Lograste dar con él, lograste? Sí. ¿Lograste el sueño de que lo conociera? Una amiga, que su pequeña había muerto también de cáncer, y que yo no había podido llegar antes de que ella se fuera, y ella ya también estaba enferma, Marcela tenía también cáncer, y Marcela me dijo, como sea, como sea, vamos a encontrar a Sherman, y el voz a voz, el uno le dice al otro, el otro, y me llamó un día a las nueve de la noche y me dice, listo, Sherman, mañana va a donde Mario. Y empecé, llamé a todos mis amigos, Clau, y bueno, vamos, entonces vamos allá, y llegamos, y fue una cosa hermosa. Les cuento que no solo ese momento que vimos con Mario, sino que luego... Luego lo de la amiga fue ya con otro actor, Clau, que es Fabián Mendoza, que mucha salud les manda. No se enamoró, no se enamoró, no más. ¿Tienen qué? Les pregunto, ¿cómo hacen para llevar tanto amor, para mantener la sonrisa elevada, ponerse esos atuendos en contacto con tanto sufrimiento humano? Bueno, no, nosotros nos preparamos, Herculeana, hacemos talleres, hacemos talleres en los que nos fortalecemos, porque tenemos que llevar vida, tenemos que llevar ánimo, alegría, sonrisa, o sea, es que, es, digamos, es complejo, pero es gratificante a la vez, ¿por qué? Lo que tú acabas de decir, para nadie es un secreto y un misterio, que mucha gente que está enferma, entonces es algo, es algo muy difícil, porque en medio de su dolor y todo, pero una sonrisa puede transformar muchas cosas. Completamente. O sea, desde que tú llegues ya con esa actitud de que le estás demostrando que tienes mucho cariño por dar y que inclusive es un ser que ni siquiera conoces, ya con eso es más que suficiente. ¡Ay, mira la cumpleaños y su nojita! ¡Tenemos! O sea, al final yo creo que, aunque todos contamos con la vida, es lo más incierto que podemos tener. La vida es solamente un ratito y hoy estamos y mañana no sabemos, entonces el llevar alegría a tantas personas es también enseñarles a vivir y a disfrutar de un día a la vez. Exacto. Y al final es con lo que pueden contar. Y te ayuda pronto más a valorar inclusive tu salud, tu propio tiempo, tu vida, porque uno dice, a ver, nadie está libre de una, de cómo se dice, de una infección, nadie está libre de una... Enfermedad terminal. Cualquier, digámoslo, hay enfermedades muy sencillas y que uno de pronto lo afectan, pero frente a las enfermedades que uno ve allá tan complejas, dice uno, no tengo nada. La visita de los abuelos, ustedes vieran el espectáculo que es ir a visitar a los abuelos, Elis, los abuelos están solos, nosotros vamos a lugares donde los abuelos no los visita nadie y llegamos nosotros y esa alegría, ¿qué nos trajeron? Amor, abrazos. Al principio como que se ponen, pero al final ellos nos reciben con tanto amor que, mejor dicho, ¿Y sigues haciendo como bacterióloga? Sí, claro, trabajo medio tiempo como bacterióloga y el resto lo dedico a hacer esta labor. ¿Y tú tienes alguna profesión? Yo soy profesión contadora pública y también me gusta la parte de la actuación, entonces mira, qué bello. Y mezclamos todo esto. ¿Y qué hacer para involucrarse más de cerca con este trabajo que ustedes realizan? Pertenecer a nuestro voluntariado, de cualquier forma, o sea, siendo clown, acompañándonos en el hospital, consiguiendo los contactos, nosotros vamos a donde nos digan, pero necesitamos de mucha más gente que esté con nosotros. Nosotros podemos ser clowns, por ejemplo. Sí, podemos ir algún día con ustedes, acompañarlas. Sí, qué rico, sí. ¿No les gustaría niñas? ¿Están haciendo algo así? Sí. Y para que se animen a ir con nosotros algún día, les damos esta naricita. Me encanta. Como un símbolo. Excelente. Para que se animen. El honor más grande del mundo entero. Listo. ¿Cómo las contactamos en red? No hay mucha diferencia por la gripa. Somos Clown Contigo Grupo en Face. Nos pueden marcar para las donaciones, porque necesitamos de verdad para poder ir a Italia, 301-370-1551 o clowncontigo.com. Esperamos la ayuda de todos y que por un ratico, piensen un ratico, cambiarle y transformarle el momento a la demás gente que tiene muchas situaciones difíciles. Bueno, Risa, hace una gran, gran diferencia. ¿Cómo podemos cambiar, transformar vidas? No se necesitan millones de millones de millones de millones. No se necesita que nuestra alma se abra a los demás y estemos dispuestos simplemente a dar, a compartir. Tantas personas nos necesitan y todos nosotros tenemos tanto para dar. Así que a unirnos a esta campaña. No vamos a ir a Italia, pero en grupo, mejor dicho. ¡Qué chévere! Vamos con esta linda campaña. Gracias por esa iniciativa. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ay, déjeme, déjeme en un segundo darle un saludo a Xiaomi, mi primita que está hospitalizada con un accidente bien grave, pero que yo sé que es una guapa y va a recuperarse muy rápido. Ahorita voy para allá a estar con ella. Xiaomi, un besito también para ti. ¡Feliz cumpleaños para todas las personas que están en este momento pasando por un proceso de... Porque se la quito. Porque no puedo respirar. Yo quiero una así. Esa es la primera parte del taller. ¿Hay pollos clown? Hay pollos, hay marranos. ¿Cómo que yo le muestro pollos clown? ¡Pollo, venga! 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 Entonces, como todos nos vamos a unir a eso. Ajá. ¿Y usted ha visto... ¡Ay! ¡Vea! ¡Y un talibán, lucero! ¡Venga! ¡Lucero, lucero! ¡Hacia el otro lado! ¡Perdón! ¡El talibán, el talibán! ¡Usted ha visto un talibán, claro! ¡Venga! ¡Venga! ¡A ver! ¡Y han visto la transformación! ¡Ahí está! ¡Han visto la transformación de una rana en un príncipe encantado! ¡No, no, no, sí, no lo hemos dicho! ¡Un besito! ¡A ver! ¡Un besito! ¡Se acerca la princesa! ¡Ah! ¡Y le da el beso al sapo! ¡Venga! ¡Este se convierte en un lindo príncipe! ¡Yo también! ¡No sabía que era cierto! ¡Sí es cierto! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!